qué tal mi gente cómo están saludos para todos a este es un f 150 2013 y el motor estaba temblando mucho temblaba mucho no tenía fuerza perdía fuerza entonces voy a dejar el código lo que me salió en la pantalla el escáner pero el problema es este el trot le pare entonces ya le cambiamos ya quedó todo nuevo y al carro arranca bien ya camina bien y éste es la pieza que sacamos bien en cuenta y pues la única herramienta que se ocupó es una 8 el drill y éste unos players para sacar la cosa esta pieza costó con la pieza nueva costó como 140 entonces si le sale ese código del que le voy a poner la junto con este vídeo pues este es el problema así que saludos para todos no cuesta mucho sacarlo sólo trae cuatro tornillos quitarle cuatro tornillos quitarle este gancho y quitar esto aquí para que quede todo súper bien saludos para todos y vamos a ver el siguiente vídeo recuerden un ford f-150 2013 saludos